Hola, soy Catarina Carpico y soy directora de la unidad de apoyo de la Autoridad Bancaria Europea. ¿Y cuál es esta unidad de apoyo? Bueno, pues tenemos a todo el equipo de Facilities Management y también otro tipo de servicios. Nosotros trabajamos con el viaje de las personas, la seguridad y también la conexión. Voy a hablar un poquito de la Autoridad Bancaria Europea y cómo funciona. Intentamos encontrar una nueva forma de funcionar en nuestra agencia. Y voy a hablar un poco de la Comisión y de la Estrategia para el Futuro Laboral. La Autoridad Bancaria Europea intenta mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea y salvaguardar la integridad, eficiencia y funcionamiento del sector bancario. Queremos crear una nueva imagen y una nueva forma de trabajar para desafiarnos a los retos del futuro debido a estos cambios digitales y estas transformaciones que están cambiando las estructuras laborales y además la crisis climática. El objetivo, como he dicho, es mantener la estabilidad financiera y garantizar la eficiencia de todo el sector bancario. Bueno, llevamos 10 años en funcionamiento y, como ha dicho David, ahora nos hemos mudado de Londres a París. Esta es una mudanza que ha liderado nuestro equipo. Debido al Brexit tuvimos que salir del Reino Unido. Tenemos diferentes mandatos. Uno, cómo incluir factores ESG y los riesgos en los tres pilares de nuestra estructura. Estamos en Ile de France, si habéis conocido, no sé si conocéis París, es donde es un distrito de negocios y tenemos a 170 personas, 270, perdón, a finales del 2021. ¿Y cuál es la estrategia ahora de la EBA y sus prioridades para esta nueva forma de trabajar y para convertirnos en un sitio, en un lugar de empleo amigable? Bueno, pues nosotros hablamos de diferentes bloques, si puedo presentarlos así. Estamos hablando de diferentes bloques, diferentes piezas en las que trabajamos para asegurarnos de que nuestra gente tiene todo. Para empezar, la flexibilidad. ¿Cómo podemos aumentar la flexibilidad para que las personas puedan trabajar en nuestras instalaciones? Y esto es debido a la decisión de la comisión este año del teletrabajo. La comisión ha decidido que tenemos que tener una presencia mínima de gente en la oficina, en la oficina, pero que podemos también teletrabajar, con un número limitado de personas teletrabajando, máximo de 10 en cualquier momento. Esto es una decisión que todas las agencias europeas tienen que implantar antes de finales de este año. Y esto proporciona flexibilidad a nuestro personal, pero también crea dos mundos laborales, que es el de la oficina y el de la casa. Luego tenemos el ser más verdes. La Comisión Europea ha fomentado el pacto verde y quiere ser neutral para el 2030, neutral en carbono. Así que tenemos diferentes acciones que tiene que ejecutar nuestro personal para que puedan desempeñar un papel importante en la transición a un entorno laboral verde y la sostenibilidad exista no solo en la oficina, sino también en casa. Luego tenemos la digitalización. Uno de los requisitos de la Comisión es la digitalización. Han hecho una auditoría de cómo hemos respuesto a la pandemia y lo que quieren hacer es digitalizar los sistemas administrativos. Ya hemos mejorado mucho. Y durante la crisis pandémica no hemos pasado a reuniones híbridas y hemos instaurado el teletrabajo desde marzo del 2020. Pero no solo eso, sino que además hemos implantado muchas herramientas tecnológicas innovadoras y una forma de trabajo híbrido en diferentes áreas que explicaré más adelante. Y el final bloque, podríamos decir, es la seguridad. Queremos desarrollar un enfoque integrado para el bienestar físico y mental de nuestro personal. Es importantísimo para integrar a los que llegan nuevos a nuestro espacio laboral, pero también darles todas las herramientas para que puedan trabajar de la forma más ergonómica. Si vamos ahora a entrar en más detalle en cada uno de los bloques, vamos a hablar de un entorno flexible. La gente, nuestro personal puede trabajar desde casa o desde la oficina. Tienen ese trabajo híbrido que fomenta la Comisión y que nosotros estamos adoptando como agencia europea. También queremos mejorar la eficiencia y el uso inteligente de los metros cuadrados. La Comisión, desde Bruselas, ha decidido que vamos a tener una visión a diez años sobre cómo cambiar los edificios que no son sostenibles y cómo disminuir el número de metros cuadrados utilizados, porque ahora tenemos un trabajo más flexible. Así que necesitamos un número específico de metros cuadrados y tenemos que ser más eficientes para ver cómo podemos disminuir el número de metros cuadrados, también debido a recortes económicos. En tercer lugar, tenemos que crear espacios dedicados dinámicos para tener una oficina más inteligente. Podemos ver que la gente necesita más espacios de colaboración. Hay diferentes tipos de espacios laborales. Tenemos uno que son mesas designadas específicas para las personas y luego hay espacios más de colaboración, más creativos, con un modelo de trabajo diferente. Así que ahora estamos haciendo estudios de viabilidad para ver qué es lo que quiere el personal. Estamos haciendo talleres para involucrar a las personas, ver las necesidades del negocio y luego decidiremos cómo vamos a adaptarnos a estas nuevas demandas. Y finalmente tenemos el derecho del personal a poder tener un paquete de teletrabajo, un paquete en el que estamos trabajando todas las agencias a la vez y es lo que llamamos una contribución al teletrabajo, dinero que le damos a las personas para que puedan trabajar de una forma eficiente desde casa. El siguiente bloque es un entorno más medioambiental. No es obligatorio, pero es una recomendación que las agencias europeas tengan una certificación EMAS. EMAS es el Eco Management Audit Scheme, que es una certificación medioambiental con el ISO 14.000 con otra capa por encima de ello. Este es un proyecto que hemos realizado y nosotros tuvimos la certificación ya en agosto del 2022 y voy a hablar un poquito más de qué es ese certificado. Nuestra prioridad principal es reducir las emisiones también del personal cuando se desplaza hasta nuestra oficina y cuando teletrabajan. Queremos contribuir a los gastos del personal para que viajen en transporte público. Nosotros estamos en Francia y Francia realmente está fomentando el uso de transporte público a las empresas compensando al personal cuando usan el transporte público. También estamos reduciendo las reuniones físicas, implantando políticas. De hecho, nuestra agencia y nuestro Consejo de Supervisores quieren reducir ya este año las reuniones presenciales en un 50% comparativamente al 2019. También proponemos un uso de transporte sostenible y la reducción de viajes por negocios en un 50%. También criterios verdes para el proceso de compras de la agencia y también fomentando los contratistas con mejores certificaciones ambientales. También utilizamos nuestra energía de fuentes renovables y una mejor gestión de residuos con KPIs para el reciclaje. En lo que se refiere al mundo digital o el mundo laboral digital, estamos digitalizando nuestro entorno para tener todo el equipo necesario de forma a que sí. Por ejemplo, si nos fijamos en la implantación, queremos tener el mismo tipo de recursos en los diferentes entornos de la oficina, pero también en casa. Además, queremos dar cascos de alta calidad a todo el personal porque es necesario para asegurarnos de que también se puede trabajar de la mejor forma. También estamos mejorando el equipo de videoconferencias. Esto es un gran gasto para nosotros porque teníamos diferentes salas de reuniones, pero esto es un requisito porque cada vez se hacen más reuniones híbridas y esto es todo un reto, obviamente. También utilizamos mucho Microsoft Teams, así que estamos formando a nuestros usuarios para que sean cada vez más independientes y sepan cada vez más de tecnología y nos aseguramos de que todo lo que utilizan se pueda utilizar con Microsoft Teams porque utilizábamos WebEx y ahora queremos ser más coherentes y que utilicemos todo lo mismo. También estamos digitalizando los diferentes procesos laborales. Esto es algo que pidió el Tribunal de Auditores de la Unión Europea para tener flujos de trabajos más electrónicos con facturas electrónicas, contratación electrónica, formación electrónica o también incluso que las visitas y el registro de las visitas sea más digital. Y también con esto lo que queremos es fomentar visitas y reuniones híbridas. En lo que se refiere a un entorno laboral seguro, estamos haciendo una evaluación del equipo que utilizan en casa también. Hemos establecido una plataforma ergonómica de forma que puedan hacer una evaluación de dónde trabajan, evaluan su entorno en casa y lo que les falta en el despacho para asegurarnos de que tienen todo lo que necesitan. Y también tenemos una herramienta de reclutación digital porque queremos integrar lo antes posible a las nuevas contrataciones. Seguro que vosotros lo habéis experimentado. Si hacéis teletrabajo, normalmente el principal problema es integrar a las nuevas contrataciones. Quizás esta ha sido la iniciativa más importante para nosotros. ¿Y qué es EMAS? EMAS es para el EBA, pero no solo, es para todas las agencias. Es un plan de gestión medioambiental con una certificación que está basada en un documento para el 2022-2027. Forma parte del plan 2022-2027 de todas las agencias europeas. Es un certificado que nosotros obtuvimos en agosto, como ya mencioné, y que se lanzó como proyecto en agosto de 2020. Tardamos dos años en lanzarlo. Tenemos un grupo de trabajo, un grupo directivo y un gestor que centran todas las actividades de EBA y que tiene en cuenta las campañas de comunicación internas y externas para involucrar al personal en el proceso y también para que todo el mundo pueda realizar acciones para conseguir esta certificación. Identificamos las áreas principales que teníamos que mejorar, aquellas que tenían un impacto medioambiental y para nosotros eran los viajes, no solo nuestro personal que iba en viajes de negocio, sino los visitantes que venían a visitarnos a nuestra oficina. Luego la energía, los residuos que producíamos, compras y los factores ESG de nuestro negocio principal. Y el cumplimiento legal, que también era la pata principal de preparación para el EMAS y que realizó nuestro equipo, porque el cumplimiento legal tiene que ver con el cumplimiento legal del edificio, de las instalaciones, así que tuvimos que trabajar mucho con el dueño del edificio. Tenemos 550 metros cuadrados en Ile de France, así que teníamos que colaborar muy de cerca con el propietario para cumplir todos los aspectos legales y conseguir la certificación. Además, ahora tenemos la crisis energética. Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con el consumo energético. Y es aquí en el que trabajamos con las diferentes agencias para llegar a un plan real. Por ahora, todos nosotros estamos redactando las acciones, estamos reuniéndonos con nuestros suministradores energéticos y con los propietarios del edificio para ver cómo podemos crear planes continuistas para enfrentarnos a potenciales apagones. Además, estamos pensando en cómo podemos reducir nuestro consumo energético en los próximos meses, porque será todo un reto este año. El objetivo que nos hemos marcado son varios objetivos, como he mencionado, en estas áreas diferentes. He mencionado algunas, así que no creo que sea necesario repetirlo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.